11 tipos de mejores amigos que harás en tu vida. A lo largo de nuestra existencia, algunos amigos van y otros vienen. Unos se la pasan en un eterno va y ven, pero sin duda alguna hay personas especiales que conocemos y con quien compartimos únicas y grandiosas experiencias. Todos creemos tener un mejor amigo o mejor amiga, o varios, pero estamos claros en que las amistades genuinas son círculos muy cerrados y que hasta hay amigos para diferentes tipos de situaciones, porque no todos nos acompañan siempre. Así que hoy te vamos a contar los 11 tipos de mejores amigos que harás en el transcurso de tu vida y que probablemente conservarás para siempre. Antes de hablarte sobre el tema de hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con todas nuestras actualizaciones. Tipo de amigo número 1. El mejor amigo de la preparatoria. La mayoría de las personas casi siempre recuerdan con mucho afecto a un mejor amigo de la adolescencia o de la preparatoria. De hecho, junto con el mejor amigo de la infancia, es de los que más suerte tendrías de conservar de por vida. Este tipo de mejor amigo es ese que te ha acompañado en el proceso de crecimiento y la experimentación de diversas etapas. Cuando comenzaste a madurar, cuando te enamoraste por primera vez, cuando tuviste tu primer noviazgo, tu primer empleo de medio tiempo. En fin, que se acompañaron mutuamente en esas muchas primeras veces. También es esa persona con la que hiciste las locuras más arriesgadas y con quien pasaste todos esos momentos alegres y no tan alegres que marcaron tu transición a la adultez. Es muy probable que si tuviste un amigo así en la adolescencia, aún lo conserves en la actualidad, porque los lazos que estrecharon fueron muy significativos. Tipo de amigo número 2. El mejor amigo de la universidad. Una vez que sales de la preparatoria, te toca experimentar un nuevo mundo, el ambiente universitario. Y claro, es lógico que allí también logres establecer y fortalecer vínculos amistosos muy fuertes, probablemente mucho más sólidos y trascendentales que los anteriores. Porque es en esta etapa en la que tu personalidad definitiva se va formando. Por eso no es de extrañar que tu mejor amigo de la universidad sea el sensato que literalmente te jaló de los cabellos para que no te tropezaras con una mala decisión. Quizás fue ese que te acompañó hasta tarde en la biblioteca para que estuvieras bien preparado para tus evaluaciones. Y seguramente fue ese que evitó que te quedaras dormido luego de una noche de fiestas y excesos y perdieras algún examen importante. Tu amigo de la universidad es, definitivamente, ese que te acompaña en muchos aprendizajes. Los dos se retroalimentan y no solo estamos hablando en el plano académico, sino como seres humanos en proceso de crecimiento hacia una etapa más madura en la vida. Es esa persona que te motiva a ser reflexivo y a ver al mundo de una manera distinta. Tipo de amigo número 3 Aunque para muchos puede resultar obvio que las personas con quienes establecemos vínculos de amistad tienen que ser similares a nosotros, esto no es una verdad irrefutable. Pero bueno, en este punto toca hablar de ese mejor amigo que es como si nos estuviésemos viendo al espejo. Tienen gustos idénticos, rara vez pelean por algo, los temas de conversación nunca se agotan, tienen otros amigos similares en cuanto a personalidad, es como si casi los hubieran separado al nacer y a veces hasta bromean con ello. Son tan pero tan iguales que frecuentemente se leen la mente, son capaces de saber qué es lo que está pensando el otro, así de fuerte y compenetrado es su lazo de amistad. Pero eso sí, cuando se llegan a pelear, el mundo tiembla. Tipo de amigo número 4 El amigo que es todo lo opuesto a ti Como ya te mencionamos, los mejores amigos no tienen por qué ser muy similares a nosotros. De hecho, es frecuente que lleguemos a tener amistades que radicalmente se oponen a nosotros en muchos aspectos, pero eso no implica que no haya otras cosas en las que coincidamos y son estas las que precisamente nos hacen mantenernos unidos. Por ejemplo, quizá tú seas una persona muy conservadora o nada extravagante, pero tengas un mejor amigo de esos que siempre están experimentando con la vida y con su apariencia, haciendo cosas que tú ni en sueños harías. Otra situación muy común es que alguien que tiene una ideología de izquierda sea mejor amigo de un fiel defensor de las políticas capitalistas de derecha o que uno sea muy religioso y el otro muy ateo. Claro, lo más lógico es que este sea justo el tipo de amigo con el que terminas teniendo discusiones muy acaloradas pero que siempre acaban bien. Además, es justo la persona que necesitas para explorar otros puntos de vista y ser más flexible y tolerante. Allí está la riqueza de la vida, respetar las diferencias y dar cabida a mirar las cosas de manera distinta a como nosotros pensamos. Y ojo, no es que no lleguen a pelear, pero eso en realidad no influye en lo absoluto en el afecto que se tienen entre sí. Es un tipo de mejor amigo que se ha fortalecido a lo largo del tiempo y porque los une un vínculo superior a gustos y pensamientos afines, de allí que sea una relación más profunda y genuina. Tipo de amigo número 5. El mejor amigo del trabajo. Todos, absolutamente todos, tenemos en el trabajo a alguien que consideramos como nuestro compañero más cercano, pero con quien la amistad, en algunos casos, no sale de la oficina. Es decir, es ese amigo con el que te vas a almorzar o a cenar o a tomar unas cervezas para desestresarte, precisamente del trabajo. Y claro, el tema de conversación siempre termina siendo algo relacionado con el trabajo. Irónico, ¿no? Digamos que son personas con las que desarrollamos un vínculo bastante cercano, porque pasan mucho tiempo en el mismo sitio. Se ven casi diario. La relación se basa en el contexto laboral, aunque eventualmente pudiera incluir conversaciones de temas más personales como la familia y los hijos, si los tienen. Pero en general, se convierte en la persona ideal para hablar sobre cosas del trabajo, pedir consejos, advertir sobre ciertas situaciones e incluso volverse nuestro cómplice cuando queremos faltar y necesitamos quien nos cubra las espaldas. Tipo de amigo número 6. El mejor amigo de las redes sociales. Las características del mejor amigo virtual son claras. Están muy al pendiente de todo lo que publica o comparte el otro. Tienen largas conversaciones por chat. Es la persona a quien puedes pedirle consejos sobre los temas más escabrosos de tu vida y probablemente ni siquiera se conocen en persona. Tal vez un día solo coincidieron en alguna red social y fueron tan afines en su forma de pensar que hasta la fecha siguen siendo grandes amigos, sin importar la distancia que los separa. Tipo de amigo número 7. El mejor amigo que está lejos. Todos tenemos a una persona con quien entablamos una amistad especial en algún momento y que por diferentes circunstancias de la vida tuvo que irse lejos. Por suerte, hoy en día el internet y los medios de comunicación permiten seguirle la pista a cualquier ser querido que también tenga un celular. Probablemente haya sido uno de tus mejores amigos que se ha mudado de ciudad por razones de trabajo, estudio o familiares. No se ven todos los días y tampoco con frecuencia, pero mantienen el vínculo emocional y el contacto constante. Puede que cada tanto planifiquen verse y alguno de los dos viaje a la ciudad del otro. Aquí lo único importante es que pese a los kilómetros, la amistad sigue intacta. Y lo más bonito de todo es que cuando se encuentran es como si el tiempo no hubiera pasado ni la distancia física los hubiera separado. Tipo de amigo número 8. El mejor amigo de las aventuras y viajes. Hay amigos para ir a un café o un bar o conversar tranquilamente. Otros para compartir unos tragos y están los que definitivamente son nuestros compañeros de viajes o aventuras. De esos que sin ninguna excusa van con nosotros a explorar hasta el fin del mundo. Si es necesario. Y no es solo que le guste viajar, sino que es súper fanático de conocer las culturas, las costumbres y todo lo que tenga que ver con ese nuevo lugar. Es de los que se preocupa solo por vivir la experiencia. Este es el tipo de amistad que nos saca de nuestra zona de confort y nos invita a cambiar, a conocernos y a conocer a otros, a darle rienda suelta a nuestro espíritu. Todas estas emociones, sin dudas, son las que nos hacen crecer en muchos sentidos. Tipo de amigo número 9. El mejor amigo de borracheras. ¿Quién no tiene ese amigo que es el que siempre está ahí cuando la fiesta o alguna reunión se ponen realmente buenas? Y perdemos la cuenta de los tragos. Probablemente el resto de nuestras amistades digan que es una mala influencia, pero nosotros sabemos que simplemente es alguien que sabe cómo divertirse y alentar a los demás a que también lo hagan. Bueno, no hay muchas razones para sentirnos orgullosos de estar por ahí ebrios hasta más no poder, pero también es importante que cuando queremos desahogarnos y tomar un poco de alcohol, tengamos una buena compañía que nos escuche y comparta las penas y las alegrías. Con este mejor amigo podemos beber, comer, reír y hasta filosofar en una divertida noche donde las cervezas o un buen vino son los anfitriones. Tipo de amigo número 10. El mejor amigo que conociste por medio de otros amigos. A todos nos ha pasado, nos hicimos amigos de un amigo que nos presentó otro amigo y al final terminamos siendo más cercanos al amigo de nuestro amigo que a este que nos lo presentó. Un trabalenguas, ¿verdad? Pero así es la vida, conocemos gente interesante y trascendental gracias a los vínculos que desarrollamos con otras personas. Así que no solo hablamos de que podemos conocer al amor de nuestra vida gracias a un amigo, sino que también podemos ampliar nuestro círculo de amistades que pueden durar literalmente toda la vida. Tipo de amigo número 11. El mejor amigo que es mayor que tú. Y para terminar esta lista de 11 tipos de mejores amigos, no podíamos dejar fuera uno muy clásico, que además es el mejor consejero, el amigo que es mayor que nosotros. Y cuando hablamos de mayor, el rango puede ser de 5, 10 y hasta 15 años en algunos casos. Son esas personas que a veces terminan representando el vínculo amistoso que deberíamos tener con nuestros padres y en quienes nos podemos apoyar para pedir consejos o plantear situaciones que nos aquejan. Bonus. Simplemente, tu mejor, mejor amigo. No podíamos cerrar este video sin hablarte del mejor amigo, sin más calificativos que este. Todos llegamos a tener un mejor amigo en el que confluye la mayoría de los tipos anteriores y que sencillamente ya lo vemos casi como un hermano o una hermana, nuestra alma gemela sin quien la vida sería aburrida y gris. Es nuestra compañía en el trabajo, en la universidad, en la casa, en los viajes, cuando nos vamos de fiesta, en fin, es esa persona que siempre está ahí para nosotros de forma incondicional y es la primera en que piensas cuando quieres contarle algo importante a alguien, incluso no estando cerca todo el tiempo, siempre encontrará la forma de darnos su apoyo y sus acertados consejos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta a este video y enviarle el enlace a tus mejores amigas para que sepan los 11 tipos de mejores amigos que harán en su vida. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!